Después de que Dennis Dumas 40, reconociera al aire haber tenido, un episodio personal. Con Mariano y Údica, 48, Carla Conté, 41, fulminó en las redes sociales al conductor de Involucrados, América, lunes a viernes a las 10,30. En detalle, Dumas y José María Listorti, 45, contaron este martes en Hay que ver, el 9, a las 17,15, una pelea que ocurrió hace 5 años en Show, Smash, el 13, a las 22,15, cuando el marido de la conductora, Martín Campi Campilongo, 49, y Údica casi se van a las manos, Mariano y Údica. Instagram, tuve un episodio con Údica pero no lo voy a contar al aire, denunció la exmodelo de venida en presentadora televisiva. Sí, un episodio personal en el que tu marido casi lo caga a trompadas, la interrumpió Listorti, no cuentes nada, le pidió entre risas Dennis a su compañero, pero este último no le hizo caso y fue más allá, no me acuerdo el motivo. Sí me acuerdo que fue al aire de Show, Smash, todo. Marcelo, Tinelli, estaba conduciendo y Campi y Údica casi se agarran a trompadas, dicho esto, la noticia fue reproducida en cuanto portal de noticias existe en el país y Ángel de Brito, 42, quien siempre está atento a todo, tuiteó, Dennis. Yo tuve un episodio feo con Údica una vez. Cuando vino Conte lo fusiló y la tuvimos que cortar. Listorti, si tu marido casi lo caga a trompadas. Todos contra todos Todos contra todos Arroba soy listorti Arroba la dumas Uno Arroba Yudica Arroba Martín Campi Arroba Carla Conte El polémico tuit de Conte Twitter La presentadora de Confrontados, el 13, lunes a viernes a las 14,15, respondió, no sé de qué hablan, pero casi no existe mujer que no haya tenido, un episodio feo, con Arroba Yudica, se dedica a eso. Y son muchas a las que la palabra, episodio, les queda cortísima. Besis. Luego de eso, una seguidora de La Morocha agregó, hace tiempo te comenté, estuve 10 años casada con un cámara de ideas del sur, y era un asco de persona. Conte completó, todas lo sabemos. Otro palito de la conductora para su colega. Twitter Consultada por Clarín, Carla no quiso ahondar en su experiencia laboral junto a Yudica. Sin embargo, la conductora indicó, son cosas que yo he dicho históricamente y no tengo nada que agregar, son cosas que ya hable, pero contesté el tuit de Ángel compulsivamente como hago por siempre por es lo que pienso. Además, la compañera de Rodrigo Luzija aseguró que años atrás Mariano se comunicó con ella. Él me llamó en algún momento, hablamos y quedó ahí, pero repito, es lo que pienso y no me sale bien reprimirlo. Carla Conte Instagram Con Yudica no me llevó de ninguna manera, ni trabajaría con él de nuevo, disparó ella en ese entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!